Desde el 13 de abril de 1989, se me conoce con varios alias, apodos o sobrenombres. La sacerdotisa, la madrina, la concubina del diablo, la narcofanática y la narcosatánica. O simplemente satánica. A partir de ese día y a lo largo de dos meses, los medios de comunicación nacionales e internacionales difundieron mi nombre, mi imagen y mi vinculación con el cubano norteamericano Adolfo de Jesús Constanzo. Alias El Padrino. Primeras líneas del libro de Sara María Adrete Villarreal. Era la madrugada del 9 de abril de 1989 en Matamoros, cuando David Serna Valdés, alias La Coqueta, conducía por la carretera en dirección al rancho Santa Elena y decide evadir el puesto de revisión, que las autoridades mexicanas normalmente colocan en el kilómetro 22 de algunos estados fronterizos del norte del país. Ya que estaba consciente de lo que escondía en su camioneta, fue detenido por el antiguo policía judicial federal después de una breve persecución. El joven de 22 años llevaba en su vehículo un cannabis sativa y en la guantera una pistola calibre 38. Después de un largo interrogatorio, no tiene más remedio que declarar su confesión. Acababa de entregar un cargamento de marihuana al otro lado de la frontera y se dirigía al rancho Santa Elena, ubicado entre las ciudades de Matamoros y Reynosa, a pocos kilómetros del retén policiaco. El interrogatorio también sacó a la luz pública una actividad ilícita, fuera de toda proporción. La existencia de una banda no solo dedicada al trasiego de estupefacientes, sino también especializada en sacrificios humanos, donde las víctimas eran masacradas bajo las órdenes de un padrino. Más adelante introduciremos al padrino, pero por ahora vamos al momento donde los policías se dirigen al lugar que la coqueta confesaba pertenecer. A la altura del kilómetro 39 de la carretera Matamoros-Reynosa, las autoridades descubrieron los horrores que le darían fama al grupo. Un caldero de hierro con varios palos de madera a medio calcinar y pentagramas. Avalorios, fetiches, collares, monedas, herraduras, veladoras con la imagen de la Virgen Guadalupana, botellas de aguardiente, martillos, sierras, machetes y cuchillos de diversos tamaños. También sangre por todas partes, cabezas de ajo y una gran cantidad de chiles. Mientras tanto, otro grupo policial detiene a Elio y Ovidio Hernández Rivera, propietarios del rancho y a su sobrino Serafín Hernández García, quienes se encontraban en una lujosa mansión en Matamoros. Por separado, todos coinciden con la espantosa declaración de David, la práctica de sacrificios con seres humanos bajo las órdenes de un brujo extranjero y sus cómplices. El descubrimiento más espeluznante fue el de una fosa común debajo de un corral donde localizaron restos en diferentes estados de descomposición, de 13 cuerpos humanos mutilados, lo que llevó a los agentes a etiquetar aquellos rituales como satánicos. Una vez identificados los cadáveres, reconocieron al estadounidense Mark J. Kilroy, estudiante de medicina de 21 años. En este punto, comienzan a tomar seriedad, ya que a pesar de la decena de asesinados a ravestís, marihuaneros y judiciales, ni al padrino ni a su cómplice les había pasado nada. Ya que en aquella época, el expresidente Salinas buscaba quedar bien con el gobierno americano, dado intereses neoliberales. Entonces ahora, para seguir comprendiendo la historia, déjame presentarte ahora sí a la famosa pareja conocida como los narcos satánicos. Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete, conocidos como el padrino y la madrina respectivamente, eran una dupla de amigos por llamarlo de alguna forma. Esto debido a que a pesar de los medios de comunicación, los querían someter como una pareja. Pero no lo eran, pues Adolfo era homosexual. Constanzo y Aldrete presuntamente dirigían un grupo sectario en el que llevaban a cabo asesinatos a manos del cártel del Golfo. Pero eso no era todo, usaban los cuerpos para rituales y ofrendas satánicas. Por supuesto, todo con la ayuda de algunos jóvenes conocidos como los ahijados. El padrino, cubano americano, nació en Miami, Estados Unidos. Era hijo de Delia Aurora González, una cubana inmigrante que dio luz a Adolfo cuando tenía 15 años. Tuvo tres hijos de diferentes padres. Cuando su primer esposo murió, se mudó a San Juan, Puerto Rico, y ahí se volvió a casar. Constanzo fue bautizado por la religión católica y laboró como monaguillo, pero también acompañó a su madre a viajes a Haití para aprender sobre el budo haitiano. González era una sacerdotisa de la religión conocida como palomayombe, desarrollada por esclavos de África Central que fueron llevados a Cuba. Conocida también como palo o simplemente congo, la religión involucra ritos con sacrificios de animales. Se cree que todos los objetos naturales, específicamente palos, tienen poderes conectados con espíritu. El futuro asesino creció involucrándose en este dogma y comenzó a cometer delitos como vandalismo, robo y la venta de drogas. Alrededor de 1983 a 1984, Adolfo Constanzo arribó a México. Algunos reportes indican que para trabajar como modelo. No obstante, el haber crecido envuelto de una doctrina que involucraba el sacrificio de seres vivos y el tráfico de narcóticos, le ayudó a construir una reputación en Matamoros, de mago y santero. Poco a poco, después de muchos nuevos bautizados, el padrino se relacionó y amistó con un cártel emergente, los hermanos Hernández, y en 1987 reclutó a una joven llamada Sara Aldrete, quien se convertiría en la alta sacerdotisa del culto. Pero volvamos al momento donde la investigación había avanzado gracias al descubrimiento del cuerpo de Kilroy. Los detenidos confesaron que las víctimas eran seleccionadas al azar, pero Kilroy había sido elegido por ser norteamericano, pues Constanzo había especificado que necesitaba un hombre con ciertas características para realizar un ritual sumamente importante tras perder una considerable carga de droga. Según los testimonios, Constanzo usaba las columnas vertebrales, los corazones y los cerebros de sus víctimas para realizar rituales de protección e invulnerabilidad, para sus famosos clientes. Según las pruebas, el cuerpo del americano murió en las manos del padrino, de una forma cruel. Autoridades mexicanas declararon que Kilroy fue asesinado con el corte de un machete en la parte trasera del cuello, mientras intentaba escapar. 12 horas después de haber sido llevado al rancho, de acuerdo con The New York Times. Durante esa noche, antes de su muerte, fue torturado y violado. Le quitaron su cerebro y lo hirvieron en una olla. Sus asesinos después le insertaron un cable en su columna vertebral para jalar los huesos una vez que su cuerpo estuviera descompuesto. Le amputaron las piernas hasta sus rodillas y lo sepultaron en el rancho junto con otros que habían sido asesinados antes que él. Mientras tanto, los otros cuatro miembros del culto y sus líderes, Sara y Constanzo, estaban prófugos al ser acusados de asesinato. Huyeron en un auto al centro del país. Algunas semanas después, la policía los ubicó en un edificio de departamentos en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, urbe en las que asesinaron a otras dos personas. Sitiados, Constanzo ordenó tirar dólares por las ventanas para atraer a la gente, generar confusión e intentar escapar, pero la policía inició una balacera. Cuando Constanzo se dio cuenta de la imposibilidad de huir, le pidió a uno de los suyos que le disparara a otro de los ahijados y a él y que luego se diera un tiro. Solo hubo tres sobrevivientes en el departamento. Sara fue una de ellos. Al día siguiente, los cuerpos acribillados de Constanzo y otro joven, encabezaron las publicaciones de Nota Roja que alimentaban el morbo de los espectadores. Tras la detención, aunque Sara alegó inocencia y declaró que había sido víctima de Constanzo, asegurando que le tenía secuestrada, diversas pruebas corroboraron su complicidad y participaron activas en los descarados crímenes. Los sobrevivientes fueron acusados de homicidio, posesión de armas, de fuego, profanación de cadáveres, asociación delictiva, delitos contra la salud y encubrimiento. Uno de ellos se fugó de la prisión, el otro murió poco después de SIDA. Sara fue condenada a más de 60 años, sentencia que se redujo a 50 al encontrar la culpable solamente de encubrimiento, ya que hasta el día de hoy, Sara dice no haber cometido ningún asesinato. Ella era de hecho una víctima más del padrino. Además de no tener pruebas específicas, ya que la cabaña mencionada anteriormente fue quemada por las autoridades, según ellos en símbolo de escepticismo, probando que no eran inmunes, que la magia no existía ni los ayudaría. Después de 11 años de encierro y de asistir a un taller de creación literaria, publicó un libro autobiográfico titulado Medici en la Narcosatánica, en el que afirma su inocencia y acepta que su único crimen fue haber conocido a Constanzo. Además describe sus experiencias con el padrino y los terribles abusos físicos y la tortura, como la abrasión de genitales y violación que sufrió en manos de las autoridades para lograr su confesión. En el 2000 afirmó para La Jornada creer en Dios, haber sido católica y estar interesada en diversas religiones, además de la santería, más no pertenecer a ninguna de estas. En 2004, en una entrevista con John Carlin, de El País, Sara relató haberse vinculado con Constanzo debido a su rango de sacerdote en la santería y por su dinero y poder. También que él mismo la bautizó con la sangre de dos animales sacrificados para poder formar parte de la secta. Negó haber involucrado el homicidio en sus rituales y cualquier vínculo con el narcotráfico. Y bueno, la historia es bastante más amplia. Esto fue como que un pequeño resumen de la historia de este narcosatanismo. Sí. Gracias por ver el video.